Todas las peticiones de nuestros compañeros, no se exigía la gran cosa, se exigía una alimentación justa, se exigía una mejora para la infraestructura de la escuela y un aumento de la matrícula. Sin embargo, lo único que recibimos a cambio fue la muerte de dos de nuestros compañeros. Se ha repetido una y mil veces compañeros y seguiremos repitiendo que Ayotzinapa no olvida, que Ayotzinapa no perdona, no vamos a olvidar que Ángel Aguirre Rivero fue quien dio la orden de que a nuestros compañeros se les asesinara, de que se limpiara la carretera y que no se tomara consideración quienes estuvieran ahí, sin importar si había mujeres, si había niños, había muchos civiles. Asimismo, había muchas personas que se encontraban trasladándose a lo largo de esa autopista y que se tuvieron que mantener inertes en ese lugar debido a la manifestación. Dos enfrentamientos, como si uno no bastara para darse cuenta que nuestra normal no iba a retroceder. Como ya sabemos y se les ha mencionado una y otra vez, nuestros compañeros Jorge Alexis Herrera Pina y Gabriel Echeverría de Jesús, en ningún momento se hicieron para atrás, siempre siguieron adelante, siempre firmes como Ayotzinapa. Es así, camaradas, como se les solta a todas las delegaciones a tomarle la seriedad a esta manifestación, debido a que no es cualquier cosa, son dos de nuestros compañeros, dos sueños, dos vidas que terminaron ese día, dos familias que lamentablemente ya no tendrán a sus hijos, dos maestros que ya no llegaron a sus aulas. Es así pues, compañeros, como se les dice una vez más, Ayotzinapa no olvida, Ayotzinapa no perdona y que el nombre de Ángel Aguirre Rivero sigan nuestras memorias para que se haga justicia y para seguir exigiendo justicia año con año hasta que tengamos una solución. Y ni un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha. Ni perdón, ni un minuto de silencio, ni perdón, ni un minuto de silencio, ni perdón, ni un minuto de silencio, ¡Aquí estamos los mismos de siempre! Ser pueblo, ser pueblo y estar con el pueblo. Ronda de oradores por organismos, Comité Central, CC. Aquí estamos los mismos de siempre, no nos vendemos, no nos rendimos, resistimos. Pues bien, compañeros, a once años de aquella injusticia, aquel doce de diciembre, otro año conmemorando la muerte de dos de nuestros compañeros, y que seguiremos aquí recordándolos para que esto se haga justicia. Las normales rurales anteriormente también se han visto amenazadas, sin embargo, cada una de ellas alza la voz en las calles junto con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. En el año de 1969, nos vimos amenazados y nos seguimos viendo amenazados por el gobierno. Todas las normales rurales necesitan el apoyo de la Federación. Somos normales hermanas, cada una necesita de otra. Sin embargo, en estas fechas, hemos visto como la desunión nos ha debilitado más. Sin embargo, se les exhorta a todas las delegaciones, a la mayoría que está aquí presente, que siga apoyando a aquellas normales rurales que tienen problemas. Porque nosotros, como representantes de cada una de las normales rurales, exigimos justicia y seguiremos en las calles levantando la voz. Si bien a once años de lucha, once años pidiendo justicia, justicia para aquellas dos vidas en las que fueron arrebatadas, porque no solo han sido dos compañeros, ni diez compañeros muertos, han sido también cuarenta y tres compañeros desaparecidos. A través del tiempo, las normales rurales han estado en constante lucha, en lucha de lo que es nuestro... pidiendo justicia, pidiendo justicia para todas aquellas vidas que nos han arrebatado. Porque como normales rurales, seguimos en pie de lucha, seguimos luchando por aquellas injusticias que nos ha cometido el gobierno, que el gobierno ha mantenido impune. Por eso, hoy en día, tenemos que decirle no al hostigamiento del gobierno, ni a la represión, y como normales rurales, seguir en pie de lucha. Seguir en constante lucha por aquellas injusticias y por aquellos derechos que como ley nos corresponden. Asimismo, once años de aquella tragedia del 12 de diciembre del 2011, en donde dos compañeros, Jorge Alexis y Gabriel, fueron asesinados, en donde solo los compañeros pedían lo que era justicia. Estaban exigiendo su pliego petitorio, en donde desertaban, y asimismo pedían el aumento de matrícula. ¡A las normales rurales, las quieren desaparecer! ¡Nosotros con lucha y sangre, las vamos a defender! ¡Nosotros con lucha y sangre, las vamos a defender! ¡Nosotros con lucha y sangre, las vamos a defender! ¡Nosotros con lucha y sangre, las vamos a defender! ¡Nosotros con lucha y sangre, las vamos a defender! Cuando una ley es injusta, lo justo es desobedecerla. Comité Nacional de Vigilancia, CNV. Seguiré sembrando rebeldía, hasta que coseche libertad, porque mientras yo tapo mi rostro, tú tapas la realidad. Soy el puño que se levanta, la voz que no se calla, el guerrero con el que no contabas. Soy normalista rural. Bien, compañeros, pues estamos aquí conmemorando ya once años de aquella injusticia que se vivieron contra nuestros dos compañeros. Pues bien, nosotros como normalistas rurales, hacemos cada año lo que es el pliego petitorio. Estos mismos compañeros estaban exigiendo solamente peticiones que como estudiantes de una normal rural nos pertenece. Cuando el gobierno, en vez de darle solución a esto rápido, lo único que les dio fue una represión. Una represión en la cual los compañeros no llevaban armas, solamente se estaban protestando pacíficamente. Y estos mismos policías los atacaron con balas, dando así la muerte de dos nuestros compañeros. Una injusticia que aunque a nosotros no nos tocó vivir, nos duele, porque somos estudiantes. Y siempre el gobierno ha hecho que los estudiantes parecemos vándalos. Cuando no es así, porque nosotros como normalistas rurales seremos maestros rurales que llevaremos la educación a los lugares más marginados del país. ¿Cómo es posible que el gobierno, funcionarios públicos que tienen un alto cargo, no puedan darnos solución a nuestras peticiones? Simplemente nos hacen a un lado. Pero por eso estamos aquí, unidos como la federación que somos, las 17 normales que las conformamos, para hacerles saber al gobierno que seguimos en pie y que si una normal está en problemáticas, las 17 normales nos vamos a levantar. No nos vamos a dejar vencer por nadie. Seguiremos luchando y apoyando en todo lo que se venga para hacerles saber al gobierno que ninguna normal rural está sola. Al gobierno no le importa a los pueblos educar, le importa la policía y la fuerza militar. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas, Comité Orientación Política ideológica nacional, Copín. Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. A 11 años de aquel incidente en el cual dos compañeros de nuestra normal, Raúl Isidro Juzgo de Ayotzinapa, lamentablemente pierden la vida, en el cual este suceso se lleva en el punto conocido como el parador del marqués, en el cual los compañeros solamente estaban exigiendo una mesa de diálogo, que semanas antes dos ya les habían cancelado, y de esta manera los compañeros intentan y hacen un bloqueo en el punto conocido como el parador del marqués, a lo cual haciendo un bloqueo de esta manera, los compañeros estando ahí presentes, empiezan a ser hostigados por fuerzas policíacas, a los cuales éstas vienen vestidos de civiles y son infiltrados ahí mismo, de esta manera, cuando el gobernador se da cuenta en ese entonces, Ángel Aguirre Rivero, manda al comandante y le dice que despeje la zona, a lo cual este comandante lo que hace es disparar a los compañeros, hiriendo a varios y matando a dos en ese instante, a lo cual cuando da su testimonio, dice que el comandante lo mandó a despejar la zona y él fue lo que hizo, que el gobernador, que el gobernador, corrección, lo mandó a limpiar la zona y él fue lo que hizo. Vemos de esta manera como en la cual el gobierno y las fuerzas policíacas no les importa de ninguna manera la vida de los alumnos, de los estudiantes, que lo cual nosotros como normalistas rurales lo que hacemos solamente es manifestarnos por las atrocidades o por las represiones que en esos momentos y que todas las normales hemos tenido, a los cuales fueron el gobierno y fue ese mal estado en el cual muchos de los compañeros han sido reprendidos porque no solamente en la normal de Ayotzinapa tenemos a 10 compañeros caídos y a 43 compañeros desaparecidos, sino que todas las normales existen movimientos en los cuales han sido hostigadas, han sido reprendidas y de esta manera nosotros siempre seremos el punto rojo del gobierno para que de esta manera nosotros sigamos levantando la voz, exigiendo lo que por ley nos compete y de esta manera vamos a seguir alzando la voz y de esta manera nosotros vamos a seguir siendo esa piedra en el zapato de aquel gobierno, de este gobierno, el cual siempre solamente te da largas a todo lo que les exiges en los pliegos petitorios, en todo cuando vas a exigirle algo, lo que solamente te dice que sí, que sí y al final de cuentas solamente te da largas y esa respuesta nunca llega, pero más sin el cambio, cuando hacemos un movimiento, cuando nos organizamos, es cuando este mismo gobierno empieza a querer hostigarnos, ¿por qué no invierten todo ese dinero que están invirtiendo en fuerzas policíacas, la Sedena, la Marina, por qué no todas esas fuerzas policíacas a lo que el dinero va, se invirtieran en una educación, en una educación que realmente valga la pena para llevar el futuro de nuestro país mucho más alto, como bien nos dicen compañeros, el país de México puede ser potencia mundial, si este no fuera robado por los presidentes, por los senadores, gobernadores de cada estado, todo ese mal recurso que se roba o que se va a los bolsillos de los funcionarios políticos, estuviera ahí para realmente hacer una educación buena, una educación que se vea en el cambio del país de México. Hasta la victoria siempre. ¡Porque el color de la sangre jamás se olvida! ¡Lulga a la guerra! ¡Lulga a la guerra! ¿Y quién nos vendará? ¡El pueblo realizado! ¡Y cómo! ¡Lulga a la guerra! ¡Y cómo! ¡Lulga a la guerra! ¡Entonces! ¡Lulga a la guerra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!